No me pidas que pidas perdón, yo no soy quien va a perdonar No me pidas otra reacción, mi reacción fue natural No me digas que echa para atrás, todo mi cariño es verdad No me pidas que no te nombre, que me derrumbó en la noche, cuando yo pienso en tu reproche No me pidas que no te nombre, que me derrumbó en la noche, cuando yo pienso en tu reproche Como un barquito de vela, me mira siempre al pasar Se mecen tan despacito, como las olas del mar Y yo me pongo nervioso, me gusta su caminar Su corazón con el mío, a punto de naufragar Como un barquito de vela, me mira siempre al pasar Solo con la ayuda del tiempo Mi corazón se aliviará Solo quiero que corra el dedo, que todo pueda ser normal Sueño con volverte a acariciar Darte besos y mirarás Quiero que pienses lo que has hecho Me has destrozado por dentro Tú eres la niña de mis sueños Como un barquito de vela, como un barquito de vela, me mira siempre al pasar Se mecen tan despacito, como las olas del mar Y yo me pongo nervioso, me gusta su caminar Su corazón con el mío, a punto de naufragar Como un barquito de vela, me mira siempre al pasar No me pidas que no te nombre, que me derrumbó en la noche Cuando yo pienso tu reproche Quiero que pienses lo que has hecho Me has destrozado por dentro Tú eres la niña de mis sueños Como un barquito de vela, me mira siempre al pasar Se mecen tan despacito, como las olas del mar Y yo me pongo nervioso, me gusta su caminar Su corazón con el mío, a punto de naufragar Como un barquito de vela, me mira siempre al pasar Como un barquito de vela, me mira siempre al pasar Se mecen tan despacito, como las olas del mar Y yo me pongo nervioso, me gusta su caminar Su corazón con el mío, a punto de naufragar Como un barquito de vela, me mira siempre al pasar Muchas gracias Thank you